amigas hoy les voy a enseñar los follajes este se llama puntada de gusanito esta la aprendí cuando fui una vez al world trade center al este a la feria de las manualidades empezamos este es de gusanito miren para de preferencia son para follajes que están así curvitos curvitos empezamos empieza de arriba para abajo si ustedes este como son principiantes quieren ponerle los puntitos miren de la misma distancia ponemos puntitos donde está la el follaje la tira del follaje entonces donde está el puntito allá vamos a hacer hacemos una pellizcada así sin sacar la aguja vamos a darle vean agarramos nosotros con nuestro dedo y alzamos la aguja alzamos y con esta estos dedos enrollamos 1 2 3 4 5 6 7 seguidamente bajamos nuestra aguja y con este dedo bajamos nuestro nuestro corchadito miren lo bajamos y agarramos y con este dedo vamos a jalar la aguja para allá no lo vamos a hacer para acá lo vamos a hacer para allá para que no se enrede nuestro hilo ya que ya llegamos al final soltamos y bajamos nuestro hilo y recogemos vean ya nos quedó el gusanito hacemos lo mismo con el otro puntito hacemos la pellizcadita alzamos nuestra aguja 1 2 3 4 5 6 7 bajamos apretamos y jalamos y jalamos y jalamos para arriba ya que ya llegamos bajamos y jalamos vean qué fácil es una vez más alzamos 1 2 3 4 5 6 7 bajamos para arriba y jalamos les debe quedar así amigas miren gracias miren les invito a que se inscriban a mi página del facebook bordando cinta comarita allá están los modelos para copiar y en el youtube está bordando cinta comarita así me buscan en el youtube ahí están los tutoriales y suscríbanse y darle like para que yo sepa que les gusta gracias y hasta la próxima